Hola, mi nombre es Sofía, soy diseñadora de inventario y diseñadora textil y hoy les traigo un nuevo video. Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo video de esta nueva serie de videos donde vamos a estar aprendiendo a coser a partir de cero. Sí, a partir de comprar la máquina que fue el video anterior donde les conté que me compré mi primer máquina de coser Hanome. Y a partir de ahora vamos a ir viendo como la secuencia de por ahí lo que no te cuentan o lo que cuesta a veces darse cuenta cuando uno comienza a coser. Qué es lo que realmente necesitamos, a qué hay que prestarle atención y qué realmente es lo que debemos hacer cada vez que nos sentamos a coser para que eso salga bien. No quiere decir que si no realizamos algo de este proceso esté mal, simplemente es una ayuda como amante de la costura que les puedo ofrecer, brindar, compartir con ustedes para que todos esos proyectos que tengan en mente salgan de la mejor manera. Si sos nuevo por acá te cuento que en este canal realizamos un montón de molderías, tutoriales, paso a paso, DIY, absolutamente todo relacionado al mundo de la moda y el mundo de la costura y que si activas las notificaciones te va a llegar un mensajito cada vez que compartas un nuevo video. Ahora sí, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué materiales necesitamos para comenzar a coser? Esto realmente es súper amplio porque podemos tomar como la costura a mano, la costura máquina, hay distintos tipos de máquinas de coser, lo he mencionado en algunos videos. Me voy a referir solamente a la costura con máquina doméstica, por supuesto que de manera industrial hay que tener otros tipos de cosas en cuenta, pero vamos a comenzar con la máquina doméstica. En primer lugar y muy importante es tener la máquina en condiciones. Para eso les compartí un video hace un tiempo donde les enseño a limpiarla, a aceitarla, a quitarle las pelusitas, todo lo que puede llegar a molestar dentro de la máquina va a hacer que cosamos de una manera incorrecta. Así se quiere porque va a saltar la puntada, se van a atacar los hilos. Realmente no es recomendable no mantener la máquina, así que les voy a estar compartiendo ese video que se les dejo acá arriba para que puedan realizar cada tanto su maquinita. Es recomendable más o menos, todo depende según el uso, pero una vez al mes, así la máquina esté quieta, es importantísimo limpiarla porque realmente absorbe todas las pelusas, todo lo que nosotros no vemos de las telas termina quedando en la partecita de abajo de la máquina. Eso lo pueden ver muy bien en el video, lo explico paso a paso, doy tips para que se animen a ver sus máquinas y que aprendan a limpiarlo porque es súper importante este paso. Ya lista nuestra máquina, vamos a necesitar materiales para la tela y para los moldes. En primer lugar, mi primera recomendación es que tengan dos tijeras. Es muy importante tener una tijera para tela, que va a ser la tijera de telas, y una tijera para papel, que va a ser la tijera de los moldes. Moldes, cintas, todo lo que tengamos que recortar, que no sea tela. ¿Por qué? Porque las tijeras se van desafilando según su uso. Si le damos un solo uso, que va a ser el de la tela, seguramente van a durar mucho más tiempo afiladas que si cortamos un día tela, el otro día cortamos pelo, si hay un recorte de flequillo, eso no se hace. Necesitamos cortar sí o sí con la tijera tela, solo telas. Y en lo posible, si van a estar cortando lonas, por ejemplo, y después satén, tengan una tijera para lonas y una tijera para satén. Y otra tijera para cortar los moldes de papel. Bien, agujas. Es muy importante para las personas ansiosas como yo, tener agujas de repuesto, por si se nos ocurre coser algo que no teníamos en mente. Como por ejemplo, vamos a empezar cosiendo una cartuchera, genial, y después decimos, bueno, ya que estoy con la máquina voy a coser tal cosa. Bueno, no, no, no. Necesitan una aguja número 16 aproximadamente para coser la cartuchera, y una aguja número 8, punta bolita, para coser un satén. Así que, es importantísimo que tengan varias, compran un solo día en la mercería, se llevan una aguja de repuesto. Una número 8, una número 12, una número 14 y una número 16. Con esas cuatro agujitas estoy segura de que van a coser de la mejor forma todos sus proyectos, porque ya las van a tener ahí a las agujas. Seguramente, si ustedes planifican sentarse a coser, y les está faltando la aguja, van a utilizar cualquier aguja, porque bueno, ya están con todo preparado y demás. Es importantísimo prever esa situación y ya tenerlas con nosotras. Otro gran punto a tener en cuenta como material son los hilos. Vuelvo como a las agujas. Si uno ya tiene hilos de los colores que más o menos va a utilizar, yo siempre tengo como caballito de batalla blanco, negro, gris y rojo. Azul, pero bueno, porque una vez cosí azul y me quedé el azul dando vuelta. Pero son colores súper prácticos. El blanco y el negro se adaptan a cualquier tono, si no se ve la costura y no es un color como muy, por ejemplo, fucsia o un amarillo. Realmente el blanco se adapta muy bien a todos los colores claritos, el negro se adapta muy bien a todos los colores oscuros, el azul se adapta muy bien a cualquier jean que tengan que arreglar a las apuradas. Y el rojo es como muy particular, es importante tener un rojo dentro del costureo. Pero ya con esos colorcitos, estoy segura que no van a necesitar ninguno como de manera excepcional. Seguramente por cada proyecto es ideal tener el tono exacto, sí, pero es importante que en tu costurero tengan esos colores. Otra gran herramienta para que nuestra costura salga de la mejor forma es tener agujas para coser a mano, para poder hilvanar y alfileres. Es súper importante tener alfileres porque realmente nos van a dejar todo donde tiene que ir. Me parece la herramienta más cómoda para trabajar porque por lo general, yo, ansiosa, no suelo hilvanar todo lo que coso, sino que hilvano sobre las prendas que sé o las arreglos o lo que sea que sé que se puede llegar a correr, así todo teniendo el alfiler, pero si no recurro al alfiler. Y otra gran opción que estuve viendo en estos últimos tiempos que se usa muchísimo, antes solamente la veía con cuerín y demás, pero ahora me parece súper práctica los brochecitos de plástico. Todavía no me los he comprado, pero tengo ganas de probarlos porque por ahí hay telas que son súper sensibles a correrse si uno las pincha mal con los alfileres. Me parece una súper opción para ese tipo de proyectos. Otra cosa a tener en cuenta, hay distintos tipos de alfileres. En mi caso, si los puedo elegir, me gustan muchísimo los alfileres de punta de cabecita de vidrio. Bueno, esos son los más filosos que he conocido, suelen ser cortitos, por ahí son más para alta costura, ropa y demás. Y después estoy utilizando los de patchwork, que son súper largos, por ahí para, son los que vemos en el canal, son re cómodos para proyectos así más grandes. No tienen tanta punta como los de cabecita de vidrio, pero sí andan muy bien para muchísimos proyectos. Vamos a necesitar también tiza, jaboncito, lapicito, virome térmica. Todo lo que a ustedes les quede cómodo para marcar, lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar marcar donde va la pinza y vamos a terminar recurriendo a una virome que no sale, a un fibrón que mancha. A todo lo que no hay que hacer, vamos a terminar recurriendo si no lo tenemos ya en el costurero. Así que es importantísimo hacerlo de algún marcador que nos quede práctico, que nos sea cómodo, que podamos tenerlo dentro del costurerito, para que cuando lo necesitemos ya esté ahí. Esto próximo no sé si es como necesario, pero sí con los años y la práctica y el gusto de coser, que por ahí a veces uno se sienta a coser y quiere poder terminarlo y demás, me ha sido de gran ayuda es tener a vidos ya dentro del costurero. Con a vidos me refiero a cierres estándar, blanco, negro, como les decía antes, colores que salen y en algún momento no pueden llegar a ocupar. Blanco, negro, un cierre invisible más o menos de 20 centímetros. Pulpitos, acá lo conocemos como pulpitos, pero bueno, es el típico brochecito macho y hembra que por ahí puede ir en un cuello, en una cinturita, algún brochecito metálico, algún detalle que ustedes consideren que les puede funcionar, cordones, cintas, elástico, elástico de distintos anchos, más o menos contener un metro y medio, dos metros. En alguna ida a la mercería le decís dame dos metros de elástico de un centímetro. En algún momento te va a funcionar, a mí me ha servido porque me ha salvado de momentos que me olvidaba que el proyecto necesitaba elástico. Abrojo también, el abrojo es súper práctico para cuando haces cartucheritas, necesers y demás. Es una opción súper práctica. Camperas que podés llegar a necesitar, no sé, me imagino cierres o terminaciones metálicas para los cordones. Todas esas cositas que vos puedas llegar a tener te van a salvar los papás en algún momento. Ahora me voy a centrar en la parte como más técnica del ambiente de trabajo, que eso lo aprendí en la facultad y me parece una súper recomendación para compartirles para las personas que quieran coser. Que la mesa de trabajo esté libre. Que vos puedas hacer este movimiento. Y me refiero a la mesa de trabajo donde esté la máquina. Que vos tengas movilidad para mover los cortes de tela, para que tengas movilidad a la hora de estirar y fijarse si está quedando como estabas esperando. Es importante tener movilidad en la mesa de corte, en la mesa de trabajo también. Que sea el espacio para eso. No importa si tenés que sacar el mantel y que sea por ese ratito solamente tu mesa de trabajo. Bueno, que en ese ratito esté libre. Porque las cosas, las telas se pueden manchar. No apoyemos el mate. Bueno, en este caso, no sé si es exclusivo a Argentina. Ya a esta altura me parece que el mate ha ido colonizando en distintos países. Pero en Argentina se usa mucho que todo el lenguaje estamos con el mar. En Uruguay también. Y el mate puede manchar terriblemente todos los proyectos. Ni hablar si el agua se cae sobre la máquina. Se puede armar un desastre terrible. Es importante que la mesa de corte esté pulcra. Que no tenga grasitud que pueda manchar. Que sea cómoda, ya les digo. Para tener la máquina. Y bueno, y un montón de cosas que suenan ser obvias. Pero está bueno siempre repetirlas. Porque a veces en esas ganas de sentarnos a coser. Ponemos la máquina y que se llenó, nos fijamos. Y después terminamos raviando. Porque se manchó, porque se cayó, porque se enganchó. Así que ahorrémonos esa mala sangre si se quiere. Y contemplemos ese tip de tener libre la mesa de costura. Cuanto más libre, mejor va a salir el proyecto. Ahora, también continuando con el espacio de costura. Es muy importante tener iluminación. Ya sea natural, mediante un foquito. Hay un montón de luces que vienen inalámbricas. Que se conectan a pila. Que se pueden conectar por imanes a la máquina. Así que realmente no hay impulsas para tener mala iluminación. En nuestro sector de trabajo nos va a ayudar un montón. Va a ser súper práctico todo el proceso. Y un detalle que no quise pasar por alto. Es súper importante que donde nos sentemos a coser tengamos cerca un enchufe. Parece una soncera. Pero ¿quién no ha estado con la zapatilla haciendo equilibrio de si llega la máquina o si no llega la máquina? Es terrible. Además de que no es recomendable conectar la máquina de coser a un enchufe que sea una extensión del enchufe real. En lo posible que estemos cerca de un enchufe real. Que esté conectado de forma segura a la electricidad. Y también conocer, como lo mencioné en el video de la máquina, los voltajes que vamos a estar trabajando. Por lo general no suele haber cosas raras en los domicilios. Tampoco las máquinas suelen venir con voltajes extraños. Pero siempre que lo podamos corroborar y sepamos de qué tamaño es el transformador. Y sepamos qué electricidad es la que está cruzando. Mejor todavía. Vamos a proteger nuestra máquina y vamos a protegernos nosotros mismos de cualquier incidente. Y ahora la parte más divertida. ¿Qué tener en cuenta para sentarnos a coser de forma creativa? Si se quiere. Bueno, ahora viene la parte creativa. Y a esto me refiero con una pequeña recomendación. No sentarnos a coser por coser. A mí me pasa, quizás a ustedes también, los invito a que me lo dejen en comentarios. Que hay días que tengo ganas de coser. Y digo, me voy a sentar a coser. Pero es como que no tengo ningún proyecto en mente. O me pasa de que ya he tenido la experiencia de sentarme a coser por coser. Y es como que no termina quedando bien. Termina siendo un desastre la bandería. Porque la hice rápido. Porque quedó mal. Lo que sea que pueda llegar a pasar. Es como que tenemos que poder planificar la costura. Y no me refiero a que sea una gran planificación. A nosotros en los facultades nos enseñaron a hacer los flujogramas que se llaman. Que es todo el proceso desde donde empezamos a coser hasta la terminación de la prenda. Eso es como mucho para una costura directa. O para una costura de forma doméstica. Me refiero a saber qué vamos a hacer. Si nos vamos a sentar y decimos, bueno, hoy tengo ganas, voy a poner ejemplo la cartuchera. Porque me parece algo chiquito. Que por ahí puede dar manos de coser. Y sí, bueno, para la cartuchera, ¿qué necesito? Necesito un cierre. Necesito tela. En caso de que tenga forrería. La tela de forrería. Y bueno, ya tenemos por lo menos una organización mental de lo que vamos a estar realizando. Y eso me parece súper importante para que cada proyecto llegue a un buen destino. Porque va a estar planificado. Vamos a saber que si no tenemos el cierre, no nos conviene sentarnos a coser. Porque gran parte de la cartuchera es la colocación del cierre. Entonces, para ahorrarnos esa mala sensación de que no pudimos terminar o que no quedó como esperábamos. O que no salió como queríamos. Es importante que sepamos dónde vamos a comenzar y qué necesitamos para comenzar. Distinto es, por ejemplo, que digas, tengo ganas de sentarme a coser. Y tengas, por ejemplo, si vas a hacer un saco y todavía no hayas comprado la forrería. Bueno, es un proceso mucho más largo. Todo da la parte de bolsillo y todo y demás. Y puede ser que mañana puedas ir a buscar la tela para hacer la forrería. Y después se la puedas anexar a lo que ya habías cosido. Es distinto. Yo me refiero a costuras más simples. Quieres hacer un repasador con una puntilla y no tenés la puntilla, no te sientes a coser. Porque posiblemente te apures a terminar el proyecto y no sea lo que estabas esperando cuando llegó la idea a la cabeza. Y para terminar el video quería por ahí agregar los no. Dije todos los sí. Y me gustaría por ahí contar las situaciones que por ahí no recomiendo que sucedan. Porque yo sé que termina en mal. Por experiencia, pero a veces los digo, sé que termina en mal. Y dentro de esas cosas me parece súper importante recalcar los márgenes de costura. Yo cuando aprendí a coser no sabía lo que era un margen de costura. Porque yo me había comprado mi máquina de coser y yo copiaba sobre la tela la ropa que ya me quedaba bien. Pero claro, yo la cortaba tal cual. En ningún momento consideré que eso tenía una costura interna. No sé si no me daba cuenta, si no me importaba. Realmente no sé qué pasaba con mi cabeza de que no podía razonar que eso tenía una costura en el medio. Y que necesitaba ese espacio de tela libre para poder cosarlo. Y me parece que cada vez que alguien se va a poner a coserse lo remarco. Porque es una sensación horrible haber terminado un proyecto y ver que no entra porque no dejaste espacio para la costura. Y después con el tiempo lo analizás y decís, ah, pero esta no tiene margen de costura. O sea, por eso quedó chico. Como también puede ser el otro extremo, cortar un montón de margen de más en el molde y que la prenda quede súper enorme, no hay necesidad. No hay necesidad. Si nos sentamos y hacemos las cosas bien, los márgenes de costura tienen que ser acordes a la maquinaria que estamos usando. Con un centímetro nos alcanza y nos sobra para hacer una linda costura con su filado y todo. Y en caso de hacer una costura francesa, que realmente la estoy viendo como mucho en tutoriales y en internet dando vuelta, que es cuando cosés de un lado, o sea, cosés sobre los derechos, enfrentás reveses y cosés sobre derechos. Y a eso después lo girás y esta partecita queda linda terminada. Y ahí regresás como si se quiere un pespunte que guarda el exceso de tela que queda dentro de la prenda. En esa costura sí necesitamos al menos un centímetro y medio de margen de costura para considerar medio centímetro de la costura inicial y un centímetro para poder girar. Eso es súper importante. Después igual en el canal tengo ganas de hacer un videito de las costuras que podemos realizar porque la verdad que es súper práctica para algunos proyectos. Otro gran error que creo que lo hemos cometido todos también es no señalar con nada las especificaciones de los mueldes. Los mueldes necesitan una especificación. Necesitamos saber, así lo desconozcamos a simple vista, que ese es el delantero, que ese es el trasero, que ese es el molde de manga, que ese es el recorte delantero izquierdo donde empezamos a hacer recortes y demás. Necesitamos saber qué molde es para no cometer errores a la hora de cortarlo. Ya sea por cortar mal el hilo, si eso iba al bien, si lo cortamos al hilo, contra hilo y demás. Es importantísimo saber qué estamos cortando y a la hora de unir con más razones para no tener errores y que el delantero quede atrás y cosas que pueden pasar. Es importante tener señalizado. Yo lo he mencionado en algunos videos, me gusta ponerle cinta a algunos moldes cuando por ahí no los reconozco del todo. Un pedacito de cinta y pongo delantero tanto, trasero tanto. En caso de que tenga muchos recortes, delantero parte 1, delantero parte 2. Es súper simple, no demoran nada y les puedo asegurar que se ahorran un montón de mala sangre estando en proceso de corto. Estando en proceso de corto, es un montón. Y bueno, medio de la mano con lo que mencionaba anteriormente, tener los textiles que necesitamos. No podemos estar queriendo realizar una remera elastizada con una gabardina. Es importantísimo tener el textil antes, les diría, de los moldes. Porque va a depender también de qué holgura le damos al molde, va a depender también de la caída, la hora de coser, de las terminaciones. Depende de absolutamente todo y es importante saber que telas vamos a estar utilizando. Y hasta acá el video de hoy. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de los videos que van a seguir apareciendo. La intención es subir un video por semana, así que le estoy dando todo para que eso suceda. Ya vamos a hablar con los tutoriales prácticos. No se preocupen, esto es un poquito más teórico, pero es importante que esté en el canal para la persona que quiera bancar desde cero. Bueno, va a tener toda una guía de mis recomendaciones, mis consejos y realmente de todo corazón de lo que les recomiendo hacer. Si quieren empezar una costura, si quieren aprender a coser o si quieren usar esa máquina que quizás está hace un tiempito en casa. Y no la tocamos por fiaca o porque nos cuesta o porque no entendemos. No hay excusas. Hay de todo en el canal para que se puedan hacer de ideas y de ganas para tocarla y hacer creaciones hermosas. Así que bueno, nos vemos muy prontito en un próximo video tutorial. Les recuerdo que pueden regalarme un cafecito. Si ustedes quieren sale solo 50 pesos y lo pueden hacer directamente desde Mercado Pago. Tienen el link en la descripción de este video. Y también, si quieren, los invito a que se suscriban, que se sumen a la familia. Eso ayuda muchísimo. Es completamente gratis y a mí la verdad que me ayuda muchísimo. Cada suscripción ayuda a que el video llegue a alguien más y a alguien más y a alguien más. Y eso hace que la comunidad crezca cada vez más y que seamos cada vez más costureritos en todo el mundo. Así que bueno, les voy a estar dejando estos dos videos para que miren un poquito más de mi contenido. Recuerden que tienen un montón de videitos en la guía de lo que estuve mencionando en el video. Y nos vemos muy prontito con un próximo video tutorial. ¡Chau, chau!